Ochaquil Donde se dan los cabrones Miles de cosas ya viví De nada me ha de arrepentir Dios me ha dado salud y vida Y mis padres que más los quiero Mi familia siempre es primero En un camarón Me han de mirar correr Desde Vallejo Con rumbo hacia Parrier Si no es el 599 Ya obtuviste que de recorrer Aquí seguimos No nos vamos Mientras Dios aquí nos deja hacer Aquí hay billetes si no es checo Por si no saben soy caimero Mi oficio es ser arbolista Aquí andamos bien derechos No puedo andar en los rezos Soy muy tranquilo y reservado No me gusta andar con pachos Pero no piquen a pendejo porque a varios he tomado Y a la buena he ganado Ya me despido Fue un gusto saludarles A un deportivo Yo siempre de pizarre Con la brigada siempre al frente Y por nada yo la iría a vacar Se despide su compa chavilla Que me pasó a retirar Música Gracias por ver el video.